Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Y para que lo estrenen Rigo y Pedro Méndez Sonido Quiz Échale sabor Y este es un recuerdo de un guerrero En los Estados Unidos Y el saludo es para mi famoso día Hasta clapa de Rigo Oye nada más que cumplió Quintana Y de ti nunca me olvidaré Ahí va El famoso güero En Guerrero Y todo Nueva York Y todos los famosos del barrio Pónganle sabor Y si quieres cumbia DJ Láser noventa y tres Noventa y tres Noventa Noventa y tres Noventa y tres Gracias.